hola mis amigos como están es un placer estar nuevamente con ustedes en esta ocasión les traigo una nueva receta muy fácil de preparar y muy rica también como pueden ver estos ingredientes que les estoy mostrando son los que voy a utilizar para prepararla y lo que les voy a hacer hoy la receta que voy a preparar son unos deliciosos camarones que ya tengo aquí abiertos ya les quite la tirita la tirita negra que tienen y ya están limpios bueno vamos a hacer unos camarones como les digo riquísimos con espinacas esta receta se llama así camarones con espinacas a la mexicana como pueden ver estos ingredientes son los que voy a utilizar cilantro tomate cebolla blanca dos chiles serranos un ajo el aceite de olivo pimienta negra el nor de pollo y la espinaca y el camarón como yo les dije también bueno estos son los ingredientes que voy a utilizar y vamos a prepararlo lo primero que voy a hacer voy a picar el tomate la cebolla los chiles y el ajo para empezar la acompañen pues miren aquí ya les muestro ya piqué la verdura el tomate la cebolla el chile el ajo y el cilantro la cebolla y el tomate lo piqué en tiritas y los demás en cuadritos el cilantro pues así nada más pedazos más pequeñitos pero no tan pequeños bueno acá ya tengo una cazuela ya le puse aceite de olivo y lo primero que vamos a agregar va a ser la cebolla y el ajo vamos a sofreír poquito esto y en seguida le ponemos el chile y lo demás que sigue en cuanto caiga el agua la lumbre da un olor luego luego en cuanto caiga la cebolla y bueno vamos a ponerle el chile vamos a mover y así como está ya no lo vamos a dejar mucho porque el chile va a empezar a enchilar mucho y va a empezar a estornudar ahora vamos a ponerle los camarones con la mano es muy limpia vamos a irles poniendo todos vamos a seguir revolviendo y en cuanto el camarón cambie de color le vamos a poner lo demás que sigue porque acá les muestro también vamos a continuar miren vamos a mirar cómo van los camarones como les dije en cuanto cambien de color es el siguiente paso y lo siguiente que vamos a hacer vamos a agregar el tomate y el cilantro vamos a revolver muy bien aquí en este punto le vamos a agregar una cucharadita de nor de pollo el polvito también se le puede poner de polvito de camarón yo le estoy poniendo de pollo pero se le puede poner de camarón también le vamos a poner poquita más le vamos a poner la pimienta negra ese es al gusto vamos a revolver y en cuanto el tomate suelte su jugo le ponemos las espinacas vamos a taparlo primeramente para que se cocine que se cocine el tomate como les digo y suelta el jugo ya suelta todo su jugo el tomate ya está bien jugosito los camarones es el momento de ponerle las espinacas se mira como que son muchas pero ahorita cuando se empiecen a cocinar se van a bajar vamos a taparlas un... unos dos minutitos o un minuto y ahorita que se baje ya lo empezamos a revolver bien y les voy a mostrar como quedan pues bien vamos a ver ya pasó el minuto miren lo que les dije no las he movido miren como bajaron se miraban como que eran muchísimas vamos a... ahora si vamos a revolver miren ya ven que no eran muchas aparentemente se miraba que eran muchísimas pero ya cuando se empiezan a... a cocinar se bajan pues bien amigos esta receta ya... esta comida ya está lista vamos a acabar la lumbra y vamos a servirla ya la probé de sal y quedó perfectamente bien bueno en realidad no le puse sal solamente el cubito de pollo pero como ese está salado ya no necesité ponerle sal vamos a apagar la lumbra y vamos a servirla como pueden ver miren ya serví el plato aquí de comida miren que rico se mira quedan riquísimas estas espinacas con estos camaroncitos están riquísimos de verdad los invito a que la preparen de verdad no se van a arrepentir quedan muy ricas a ustedes le pueden... si les gusta más picante ponganle más picante si les gusta menos menos ustedes pueden irla acomodando como a ustedes les guste bueno y luego aquí acompañado con una soda bueno pues esta fue la receta del día de hoy como les dije muchísimas gracias por mirar mis videos miren que rico se los agradezco y los invito a los que no están suscritos a mi canal que me apoyen, se suscriban, compartan denle like y activen la campanita para que youtube les mande todas las notificaciones de los nuevos videos que esté subiendo como les dije nos vemos en el próximo video y saludos y bendiciones para todos y saludos y bendiciones para todos